playstation 3 es una consola épica un tesoro digno de nathan drake que solo podrás descubrir si le das a like suscribiéndote y activando la campanita de drake ya que estas son 10 cosas que sabes si tuviste una playstation 3 playstation 3 nos convirtió en verdaderos cazadores de trofeos todos codiciábamos el platino de cada uno de nuestros juegos favoritos porque lograr el platino significaba haber completado ese juego al 100% nos convertía en los amos del universo y había trofeos realmente difíciles que pusieron a prueba nuestra paciencia y nuestras habilidades como jugadores no había día en el que no tuviéramos que actualizar nuestra ps3 que si la versión 2.5 punto 3 la 2.6 oh vaya esa ya no te sirve porque ya está la 2.7 casi siempre que encendíamos la consola había que actualizarla y algunas actualizaciones podían llegar a durar horas y horas una eternidad más tarde para luego meter un juego y tener que esperar a que se instale estás jugando y de repente oye que es que es ese sonido suena muy cerca pero no viene del juego suena suena como un avión de la marina del ejército de los estados unidos despegando pero no es mi play station 3 intentando no explotar mientras juego a gta 4 y es que el sonido que hacía esta belleza cuando se calentaba se podía llegar a escuchar más que el propio juego algo que a día de hoy recordamos con mucho cariño los mandos de ps3 nos libraron de los cables los enredos de jugar pegados al televisor y de tener que recogerlos cada vez que jugábamos además con pulsar un solo botón podíamos encender nuestra playstation 3 y jugar desde nuestra cama desde la cocina el baño una verdadera gozada se podían cargar en muy poco tiempo y la batería podía durar varios días aunque no era eterna y que se te apagara o desconectar al mando en plena partida era lo peor que te podía pasar oh vaya se te ha desconectado el mando oh qué pena qué pena recordáis cuando el online era gratis conexión constante y gratuita sin tener que pagar un solo centavo anualmente sin suscripciones ni ataduras sólo para poder jugar con tus amigos cuando quieras y como quieras era la misma sensación de felicidad que cuando los juegos venían completos y no necesitabas comprar ningún dlc con contenido adicional ni pagar por desbloquear contenido que debería desbloquear jugando los menús de playstation 3 son inolvidables pasamos horas y horas navegando por ellos mientras se descargaban los juegos en segundo plano descubriendo que podíamos cambiar la portada de nuestros archivos de música ver vídeos descargar fotos y archivos de internet o manipular nuestra voz en los ajustes al tiempo que escuchábamos temazos mientras jugábamos a nuestros juegos favoritos se forjaron muchísimas amistades en el fulgor del online en esas batallas épicas en battlefield o cualquier call of duty hermanos que morían intentando darnos la poca munición que les quedaba o que nos mandaban mensajes e insultos cuando hacíamos rakegid pero que siempre lograban sacar lo mejor de nosotros hoy cuando veíamos que se conectaban sabíamos que iba a empezar la acción conocimos la playstation store por primera vez con sus rebajas descuentos de juegos increíbles incluso compartíamos cuenta con algún amigo para pagar los juegos a medias o podíamos registrarnos en la playstation store de otros países y nos hacíamos otra cuenta por no mencionar los temas gratuitos que podíamos descargar de nuestros videojuegos favoritos que recuerdos y recordáis cuando salió la wii fue un éxito y entonces xbox apostó por kinet y playstation sacó playstation move fue una batalla legendaria que dejó a los usuarios de playstation con estos mandos de dudosa forma y una enorme bola brillante que han prevalecido hasta nuestros días por no mencionar que en playstation 3 podíamos ver películas en blu-ray o los 600 machacantes que costaba al principio pero lo que de verdad hará que recordemos esta consola para siempre fue descubrir tesoros inimaginables con nathan drake y forjar su leyenda llorar hasta la última lágrima la muerte de sara y dar nuestra vida si fuera necesario por él y fuimos forajidos con john marston el salvaje oeste era nuestro pero sin él jamás volverá a ser lo mismo destruimos el olimpo ya la humanidad por completo vimos nacer a una de las sagas más grandes de los videojuegos gracias a demon souls llamamos incansablemente jason y heavy rain acompañamos a snake en su vejez y nos despedimos de ocelot encarnamos a batman e hicimos que cada bala contará en call of duty modern one far 2 defendiendo a los nuestros conocimos a trevor michael y franklin gta 5 y a nico bellick en gta 4 little big planet devil may cry 4 kills on heavenly sword famous ni no kuni vanquish hemos vivido cada historia cada segundo y lo hemos atesorado porque puede que para muchos sean solo juegos pero para nosotros son recuerdos aventuras inolvidables historias personajes que nos han marcado de por vida y cuando un videojuego logra eso cuando logra meterte dentro cuando logra tocarte el corazón y hacer ese en ti solo entonces comienzas a comprender que son algo más que solo eso y decides entregarte a ellos por completo no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita de la nostalgia para más vídeos así y comenta cuáles fueron los juegos de playstation 3 que más te han marcado a ah leam ah no ah 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 Gracias por ver el video.